Fuego, biomo, sangre A veces quieras, chivinil, purificate por dentro San Isidro, labrador, quita el yo muy con el viento La alegría es una puerta que se abre al revés San Isidro, labrador, quita el yo muy con el Flash, 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 baby Flash, 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 baby Flash, 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 baby Fogo, chumbos, sangue, fogo, chumbos Alegria es una puerta que se abre al revés San Isidro, labrador, quita el yo muy con el viento Flash, 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 baby Flash, 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 flash Baby, flash, 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 baby Enter, enter